Los perros del odio de Manuel del Cabral. La gente decía que en una caverna no muy lejos de los hombres nacieron unos perros enormes y oscuros que poblaban de terror y asombro la ingenuidad de la comarca. Los perros pertenecían a un déspota de vieja y ancha fortuna. Por la noche los vecinos escuchaban sin tregua a estos canes gigantes. Sin embargo nadie los había tocado, nadie los había visto, pero el pueblo sabía que eran enormes, oscuros y horribles. Mas no era necesario temerles, ni ocultárseles, ni huirles, porque de día cuando de la caverna salían estos ladridos hambrientos feroces al contacto del aire y del sol se deshacían. La luz lo devoraba.